Hola, hola gente, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué quiero enseñarte? Finalmente, pues finalmente ha llegado este día donde te muestro cómo hago mi plantilla. Cómo separo esos pequeños detalles y sobre todo cómo separo el blanco del negro. Los brillos, súper importante en un tatuaje. Como puedes ver, esta imagen que tengo acá en este momento, este diseño que he realizado, tiene partes bastante oscuras. Y como viste, en el último video que subí, no lo realicé de forma tan negra como la imagen. Siempre hay que darle un pequeño toque personal a lo que tatúas. Vamos directo al tema. La forma en que yo separo los blancos de los negros, o la forma en que a mí me funciona para crear mi mapa, como ya lo he dicho en videos anteriores, no soy dueño de la verdad. Esta es la forma en que yo ejecuto mi plantilla y después la tatúo. Ya viste el resultado en el video anterior. Para mí es muy importante marcar detalles de pelaje, partes blancas y partes negras. Así lo voy desglosando y lo voy haciendo todo al mismo tiempo, a medida que voy avanzando en la plantilla. Tratando siempre de ir en orden, sobre todo cuando utilizas este estilo clásico de hacerlo con el boli, con el lápiz pasta o con el bolígrafo, como lo llaman en tu país. Como puedes ver, estoy marcando en este momento la parte del hocico de la nariz, donde es importante saber separar las partes más negras de la oscura. Si bien vemos, sabemos que la nariz es negra, pero tiene dos tipos distintos de negro. Es por ello que los separé. Las partes negras de la boca son muy chicas, son muy pequeñas, pero importantes, porque es lo que nos va a dar la sensación o lo que nos va a hacer que tenemos un hocico del ojo. Como ves, estoy marcando los pelitos o el pelaje, tal cual como si estuviese tatuando, como si estuviese llevando la técnica de pelaje que te enseñé hace dos videos atrás. Si no viste cómo hacer pelaje de león, pues no vas a saber cómo hacer este tipo de pelaje porque es prácticamente la misma técnica. Como ves, estoy marcando los pelitos claramente. Son pelitos, son comitas, como quieras llamarlo. Y esos pelitos que yo estoy marcando van a ser las partes negras del pelaje. Esos mismos pelitos que estoy marcando en estos momentos son los que tengo que tratar de marcar en el tatuaje. Y tú me dices, ¿y las partes blancas? Pues las partes blancas son los pequeños espacios que dejo entre pelito y pelito. Tal vez se te haga un poco difícil entenderlo en este momento, en palabras, pero ya lo vas a ver en la plantilla. Te recuerdo que hoy estamos hablando de la técnica de la plantilla. Ve cómo va dando resultado. Nos estamos hablando en profundidad en técnicas de tatuaje. Ya te hablé anteriormente cómo puedes llevar a cabo este pelaje en la piel. Es importante hacer pelitos, marcar estos pelitos o este pelaje porque serán tu guía. El crecimiento del cabello, cómo va creciendo el cabello o el pelo del lobo, disculpen. Súper importante, el ojo. Ese pelaje justo que está sobre el ojo es importante marcarlo. Como ves, estoy haciendo el borde del ojo. Simplemente hago una línea ¿Ves cómo voy marcando? O delimitando, incluyendo la pequeña sombra negra que hay dentro del ojo. Esa parte del ojo adentro es muy importante, el negro y el punto blanco. No debes dejar de marcarlo. Asimismo, la pequeña línea blanca de la parte inferior del ojo. Aunque no lo viste, en la plantilla está marcado y debes dejar un pequeño espacio para hacer esa pequeña línea blanca. Son detalles súper importantes. La plantilla es el mapa del tatuador y si tienes un mapa que es un desastre pues tu tatuaje te aseguro que será un desastre. Si no sabes con certeza cómo es el crecimiento de pelo o pelaje de lobo o de león o ya sea el caso si no te gusta dibujar al menos observa fotografías educa a tu cerebro ve muchísimas imágenes de lobos o de animales que te gusten tatuar y sé observador hacia dónde crece el pelaje hacia dónde crece el pelo cómo se enrosca el pelo en las orejas de cada uno de estos animales educa a tu cerebro educa tu memoria fotográfica entre más observador seas entre más lleves esto al tatuaje tendrás un camino más fácil a mí me costó muchísimo llegar a hacer este pelaje porque lo fui haciendo solo primero hacía sombras después agregaba puntitos y poco a poco fui agregando más detalles el día de hoy te estoy explicando cómo puedes hacerlo tú ahorrándote una serie de errores que puedan presentarse que puedan presentarse en tu trabajo en el camino como ves sigo haciendo pelaje en la parte superior de la cabeza del ojo el pelaje crece hacia la izquierda hacia la derecha y se va uniendo en el centro los bigotes del lobo también los he marcados en negro sigo agregando pequeños detalles en el hocico es importante que sepas que tiene nieve en su hocico y he marcado algunos pequeños espacios donde va a ir el blanco y en el tatuaje le fui agregando algunos detalles más ve cómo va dando resultado la plantilla es importante que tengas paciencia para hacer este tipo de cosas yo me tomé 20 minutos haciendo esta plantilla aproximadamente con toda la calma para tener una buena ejecución ve cómo va dando resultado la forma manual yo suelo hacer esta plantilla en el tablet y usar termocopiador pero hoy lo he hecho de la forma manual porque quería explicarte detalladamente cómo lograr esto allí con mi impresión y mi papel ectográfico a lo clásico con ese papel ectográfico bien gastadito pero sacándole el juguito a ustedes les ha pasado esto que utilizan el papel ectográfico una y un millón de veces más y está súper gastado y lo siguen utilizando a veces no es muy recomendable pero era lo que tenía a mano en ese momento y fue lo que utilicé para ejecutar esta plantilla y luego llevarla a la piel y luego tatuarla como la viste en el video anterior como puedes ver separé las partes negras de las blancas ahí lo viste en la plantilla todo el pelaje que estoy haciendo son las partes negras las partes blancas serán los espacios que quedan entre pelito y pelito y por supuesto las partes más blancas que ves ahí no las llené de pelaje como por ejemplo las partes del ojo las partes del hocico toda esa parte blanca simplemente le agregué un poco de sombra en el tatuaje muy suave no quiero hablar de técnicas de tatuaje ahorita porque te voy a mostrar después el tutorial de cómo realicé este logo para que sigas aprendiendo muchísimo más cuando el diseño ya estaba impreso mi cliente me dijo ¿será que podemos agregar una araucaria allí? a Manuel Sada lo puedes hacer con el lápiz y por supuesto que sí le agregué esta pequeña araucaria en el bosque cuando se trata de siluetas de igual forma agrego solamente el contorno para cuando pegue la plantilla no sea un desastre amigas y amigos yo sé que esto puede ser un video fastidioso solo verme ahí haciendo hacer pelaje pero es lo que tienes que hacer si quieres que se vea o tener una guía para hacer el pelaje del lobo tienes que ejecutarlo en tu plantilla o por lo menos así a mí me funciona no soy el dueño de la verdad pero todo lo que te cuento es mi experiencia y como yo he obtenido buenos resultados si tú tienes una mejor forma de hacerlo pues bienvenido sea tu opinión constructiva ya estoy haciendo la silueta del lobo con la luna siempre con muchísima paciencia no te desesperes sea observadora sea observador como ves la parte de las orejas yo simplemente pues encerré en una especie de frontera o delimité la parte blanca para saber que esa parte no debo pintarla en negro como ves en la imagen la oreja se ve súper negra pero ya yo tengo idea de cómo va creciendo el pelo en la oreja de los lobos porque antes ella he tatuado lobos porque ya he visto imágenes de lobos y he observado sus orejas con detenimiento y esto me permite tal vez resumir un poco la plantilla yo te recomiendo que si no tienes la experiencia suficiente si no sabes cómo crece el pelaje de un animal o cómo debes hacer el pelaje no resumas tanto tu plantilla más bien llévala a la complejidad siempre y cuando tú la entiendas en la parte de la luna podemos observar diferentes tipos de grises o de negros en este caso yo trabajo con negros diluidos no con grises pues yo delimito las fronteras en cada uno de los cambios de tono es decir voy haciendo una línea que va a delimitar el cambio de tono donde lo necesita ya nos vamos a ir a la luna y vas a saber de qué te estoy hablando es importante que cuando realices círculos o esferas cuando hagas tu plantilla se vea lo más redondo posible y tengas cuidado cuando pegues la plantilla porque a veces estas formas suelen deformarse y simplemente lo ignoras los tatuos así y se ve realmente muy mal sé que es muy difícil hacer un círculo una esfera pero tenemos que lograr o acercarnos lo más posible a la perfección puedes ver cómo delimité la parte más oscura de la luna aquí voy delimitando un tono medio y justo tengo un tono clarito y voy delimitando es como hacer un mapa y dentro tienes las ciudades los estados divididos algo así es la plantilla por eso siempre digo que la plantilla es el mapa del tatuador voy agregando algunos detalles que tal vez hayan faltado que necesite te recuerdo que si quieres seguir viendo más contenido como este si quieres aprender un poco más no olvides suscribirte a este canal no olvides activar las campanitas y si tienes alguna duda como siempre te lo he dicho pregunta siempre trataré de responder todas tus dudas muchísimas gracias a todas las personas que siempre están allí comentando siempre dejando su buena vibra su buena onda saludos a aquellos también que hacen muy malos comentarios es normal que las redes sociales estén llenas de odio pero ese no es el tema el tema es que estamos aprendiendo podemos lograr cosas increíbles si no los proponemos no sirve no sirve de nada que yo deje acá toda esta información y tú simplemente veas este video tienes que seguir estudiando tienes que seguir observando imágenes tienes que tratar de dibujar solo la práctica y la observación harán que tu camino sea más fácil es importante la mezcla del pelaje o pelo del lobo entre los árboles muchas veces he visto como hacen estos bosques y por no hacer una buena plantilla por no delimitar bien lo que es el bosque del pelaje ocurre un desastre y no se ve realmente muy bien si en la plantilla no se ve bien pues seguramente en el tatuaje tampoco será así la forma de los pinos es súper importante aunque parezca insignificante aunque es la parte más pequeña y básica del tatuaje se deben ver como árboles haz plantillas de árboles bien observa cómo son las siluetas de los árboles no puedes hacer un tatuaje y que todo se vea espectacular y una parte se vea inconsistente te lo digo por experiencia he pasado miles o muchas horas tatuando y justo en una parte tan básica hacerla mal caernos con el diseño no está bien porque después tenemos que cargar nosotros con eso nos gusta ver un buen tatuaje al menos yo soy una persona muy autocrítica muy autocrítica no tengo problema en aceptarlo pues esto me ha ayudado mucho a mejorar aunque otras personas piensen que esté bien que esté bien lo que he realizado en un tatuaje yo soy observador y sé dónde me he equivocado sé lo que he hecho mal o al menos sé dónde puedo seguir mejorando sé autocrítico no creas en las cosas que te dicen los demás no importa si es bueno o malo sé autocrítico tú conoces tus capacidades y sabes hasta dónde llevarlas como puedes ver ya ha dado resultado la plantilla ya la tenemos prácticamente lista para llevarla a la piel bueno gente hemos llegado al final de este video espero que todo lo compartido el día de hoy aquí sea de gran ayuda para ti solo te pido tres cosas suscribirte activar las campanitas si quieres ver más contenido como este y dejarme todos tus comentarios nos vemos en un próximo video que será el tutorial de este tatuaje que estoy realizando acá en este momento nos vemos en el próximo video chau